En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforte en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando nos envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu en domito, guía el que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale ese esfuerzo sumérito, salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. También pedimos a nuestra madre, madre de la misericordia, que nos acompañe en este momento de oración, también la intercesión de San José y todos los santos. Dios, oh María, madre y señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre, cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia, bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina y las peticiones, pero sobre todo vamos a preparar nuestro corazón porque hoy vamos a estar frente al Santísimo. Entonces, y con esa confianza, con esa fe, vamos a depositar todo lo que nos aflige, todo lo que nos angustia, todo lo que nos preocupe. Con esa confianza, porque Dios es el que lo puede todo, nosotros solamente se lo entregamos y Él es el que va a dar esa paz, esa tranquilidad por las personas que a veces pedimos, por esas oraciones que nos piden. Entonces, en el día de hoy, con toda nuestra fe y nuestra confianza, le vamos a decir al Señor, Señor, te entrego estas peticiones por estas personas que me han pedido, para que tú les des esa paz y ese consuelo en el momento que es tu voluntad. Y confiando en ti, te pedimos por todas las familias de los 365 días. Reflexión diaria 27 de enero Santa Faustina escribe El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de la voluntad. Es un don. Es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón. Debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración. Diario 392 Señor, en este día te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Te ofrecemos nuestra oración para honrarte y glorificarte y alabarte. Te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias por nuestra familia. Por nuestros seres queridos y por nuestros buenos amigos y todas las buenas personas que nos pones a nuestro alrededor. Te damos gracias por el trabajo y te pedimos perdón si en algún momento te ofendemos de alguna manera, dándonos cuenta o sin darnos cuenta. Te damos gracias por todas las cosas maravillosas que llegan a nuestra vida. Gracias por despojar la desesperanza y las tristezas sanándonos desde lo más profundo de nuestra alma. También te damos gracias porque proteges a las personas que amamos y siempre nos das una luz para tener esperanza y caminar para vivir día a día. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto XVI y todas sus necesidades. Te pedimos por todos los sacerdotes, por todos los sacerdotes perseguidos, por los silenciados y te pedimos por más vocaciones sacerdotales y más vocaciones santas. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos de cualquier tipo de enfermedad, cáncer, depresión, cualquier tipo del COVID y cualquier otro tipo que existe. Te pedimos por todos ellos que están en los hospitales solitos y te pedimos también por todos, especialmente los que se encuentran en estos grupos de 365 días. Te pedimos por sus familias para que los llenes de paz, para que los llenes de esperanza y de amor para saber cuidarlos y darles ánimos. Te pedimos por esos doctores y todas las enfermeras que se hacen cargo de ellos. Te pedimos por las personas que están encarceladas o que de alguna manera se encuentran privadas de su libertad, por todas esas personas que hacen daño en los secuestros voluntario o involuntariamente. Te pedimos que los llenes de amor en su corazón y que los iluminas para que se den cuenta que eso no está bien y que hay otros caminos por los cuales seguir y llegar a ti. Que se den cuenta que esos caminos son muy equivocados y que ellos mismos están haciendo daño también. Te pedimos por los moribundos, por los que ya murieron en el día de hoy, por los que van a morir y por sus familias para que les llenes de paz y serenidad. Te pedimos por cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos. Tú sabes las necesidades de nuestro corazón. Tú sabes nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras preocupaciones. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que entres en nuestro corazón y reines en él y en cada uno de nuestros hogares. Te lo entregamos a través de nuestra Madre María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Víctor, ¿están listos para rezar el credo y las decenas? Señor Víctor, ¿están listos para rezar el credo y las decenas? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la recreción de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu madrísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y en el tono de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Pero que con gran confianza nos sometamos a su santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Diego, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oh Dios eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acerca a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto y como un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la misericordia, ahora y por los siglos de los siglos, y en cada hora. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hemos estado, si ustedes se dan cuenta, en estos días como que el Señor quiere recordar el propósito del silencio, del recogimiento interior, la contemplación, la reflexión. La oración, inclusive. Pues en esta semana que tenemos esta oportunidad de estar nuevamente de cara a él, valdría la pena volver atrás y recordar este ejercicio otra vez que el Señor hiciste, ora. Silencio, recogimiento interior, reflexiona. Pero me llamó la atención la reflexión de hoy y acción. Cosa que también hemos estado comentando. Cuando un tema es reiterativo, pues no nos queda duda que el Señor nos lo está diciendo de una o de otra manera. Y notaron que la semana pasada fue otra vez silencio, pero como más en el sentido de la prudencia, pongamos atención lo que Jesús nos está llevando paso a paso, hijos. Cómo nos va formando, qué espera de ti hoy. En este grupo vas a aprender a escucharle, a estar con él, a descubrir su voluntad. Ya no vas a andar como antes diciendo, es que no sé qué quiere esto, no sé cómo saber. Así, entrando a tu habitación, cerrando los ojos, diciéndole, aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Jesús, frente a ti. Aquí estamos, Señor, para entregarte lo que somos, lo que tenemos, para aprenderte a ti. Gracias por la salud, Señor. Gracias por permitirme calzar las sandalias del enfermito para que no me olvide de apreciar el don de la vida. Gracias por permitirme sentir la impotencia de la inactividad para que permite apreciar el don del tiempo. Gracias por permitirme sentir la desesperación en la meta. el vacío en el corazón, porque me hiciste apreciar el sentido que da la misión y la paciencia que regala la perseverancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que nos piden una oración. La oración es la ofrenda espiritual más bella que todos podemos ofrecer. El Señor dice, no quiero holocaustos, quiero misericordia. Nos pide algo de nuestras manos. Hay un autor que dice que la oración a la que se refiere el Señor en espíritu y en verdad es una ofrenda espiritual más bella que se refiere el Señor en espíritu y 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 en espíritu. Y que esta es la oración que Dios nos pide traer en el altar, acompañada de las buenas obras, en medio de los salmos y de los himnos, porque así alcanzaremos la misericordia de Dios. La oración ofrecida de corazón, alimentada con la fe, cuidada con la verdad, que se integra por la inocencia, que limpia la castidad y que se limpia por la castidad y que es coronada con el amor, es la oración que llega en el altar. Señor, tú sabes bien Todo lo que tú nos conoces bien desde el seno de nuestra madre. Tú sabes, Señor, lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Tú sabes, Señor, si hemos ido gratos a tus ojos o no. Tú lo sabes todo. ¿Qué podríamos esconder de ti? Pero a pesar de que entendemos nuestras miserias, tenemos la confianza de tu misericordia y nos acercamos a ti. No queremos que nos abata estas debilidades nuestras. Al contrario, queremos reafirmar nuestra fortaleza en ti. Tú eres nuestra fuerza. En medio del desaliento, en medio de la prueba, en medio del omitrón, en medio de la enfermedad, en medio del cansancio, en medio de la tribulación, en medio de tantas necesidades que este pueblo tuyo te presenta cada día, yo sé que tú nos escuchas. Eres tan sensible a la voz más suave y pequeña de tus hijos. Pero somos nosotros, Señor, los que necesitamos ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a callar nuestros ruidos interiores, para poder alcanzar la voz más suave que viene de ti. Gracias. 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 Prepara nuestro corazón, Señor, para escucharte solo a ti, confiar en ti, danos la gracia, para decir no a cualquier distractor interior, porque tú estás frente a mí. Tú sabes, Señor, el esfuerzo que hacemos. Tú sabes, Señor, quien con bien nos mire, quien no. Tú sabes quién va en nuestro camino. Pero te doy gracias que siempre nos das la oportunidad de venir hasta ti. De que tú no te fijas, Señor, en las caídas, en las miserias, en las ropas sucias. Tú siempre nos esperas con ternura, con amor, esa expectativa del corazón de una madre y la fuerza de un padre. Señor, a pesar que conocemos, decimos conocerte cada día más, como decía la reflexión de ayer, aún no te conocemos, no hemos visto tu rostro, no sabemos de tu voz. Te suplicamos que vayas silenciando nuestro interior para tener la gracia de escucharte. Abre, Señor, a ti, como hiciste con el sordo, cuando en tu camino se te presentó, y dijiste, Éfrata, para que sus oídos se abrieran. Abre nuestros ojos a ti, que no miremos solo lo que el mundo propone, sino alcancemos a mirar con fe tu presencia. Abre, Señor, nuestro corazón a ti, para amar con delicadeza, y abre nuestra voluntad para decidir siempre de acuerdo a la tuya, servirte. Escuchemos, miremos, aguardemos. Señor, Él está blando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Porque Él está esperando a la puerta, a que le abra tu corazón. Para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida. Es para ti y entre tus besos quiero saber cuánto mejor amas. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida. Es para ti y entre tus besos quiero saber cuánto mejor amas. Porque Él está esperando a la puerta, a que le abra tu corazón. Para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida. Es para ti y entre tus besos quiero saber cuánto mejor amas. Es para ti y entre tus besos quiero saber cuánto mejor amas. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida. Es para ti y entre tus besos quiero saber cuánto mejor amas. Es para ti y entre tus besos quiero saber cuánto mejor amas. Me creas que yo no me creerí a Jeong, mind me creerá cuánto mejor amas. Me creas que yo quiero saber cuánto mejor amas. Es para mí. Y laooja, perdhomemita de tuoeja tengo el amor. Yo quiero enamor de tu cosas favor. Yo quiero enamor de ti y te doy con el amor. O sea que al mejor canción es para mí. Si no, te doy con el amor. de decirle eso, en tu rincón, con tus propias palabras, entra Jesús, entra en mi corazón, a mi vida, a mi preocupación, entra a mi familia, a mi salud, a mi ministerio, a la oración, a esta familia, a la familia extendida, condenos en este día, tus brazos para sentirnos alentados, pero también tu gracia para que nuestros brazos puedan alentar a otros, concedenos el ánimo para mantener nuestra oración, concedenos Señor el don de la fidelidad, concedenos Señor la esperanza para jamás, jamás alejarnos de ti, entra Jesús, haznos todos, nos hemos consagrado a ti, somos tuyas, para ti, para ti, entre tus brazos, quiero sofrer, cuando sino con tus propias palabras, sirven, con calma, siempre nos entra Señor, entra Jesús, toma mi vida porque tú me quieras, quiero ser tuya y de nadie más, es para ti, entre tus dazos, Pero también dame la gracia, Señor, para poder externarte, cuánto te amo a ti. Ayer, hace poco, leíamos que decía en su palabra, en baño, vago es luchar. No solo nosotros queremos saber cuánto nos ama, no nos cansa, no se cansa de decirlo, pero Jesús también quiere saber cuánto tú le amas. Así que te invito, donde quiera que estés, si puedes, a hacer un gesto de apertura. Abre tus brazos, extiende tus manos. Qué providencia, ¿no? A Leti le llamó la atención el bebé con los brazos extendidos. Y el espíritu mira dónde nos está llevando. Entre tus brazos, quiero saber cuánto me va. Se requieren dos partes, un abrazo. Si no estás con alguien, recorre tus brazos en ti mismo. Sueltas de pena, estás solo, entra a tu cuarto. Pero deja que se exprese el Señor, el Espíritu, como lo quiere. El Señor quiere tocar a alguien que espera el consuelo en la mejilla. Pero que cuando Él ha levantado la mano a esa persona, como que en el momento clave entra el temor y se refiere. El Señor sabe de alguien que ha esperado un abrazo. Pero ese abrazo especial de amor caluroso, a diferencia de tantos que probablemente ha recibido. El Señor sabe de alguien que espera solo una mirada que le dé el aliento y saber que es el sitio y el camino correcto. Este grupo se ha consagrado, a alguien que espera solo una mirada que es para ti. Recuérdase, y recuérdate, soy tu hija, soy tu hija, soy para ti, soy por ti. Entre Jesús, entre Jesús, entre ellos, entre sus vidas, entre sus heridas, entre sus recuerdos. Y entre tus brazos, yo quiero saber, cuándo me amas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, siglos, siglos. Amén. Si alguien quiere dar brevemente testimonio de lo que hizo el Señor en este momento, hágalo uno o dos breves. Sí, Padre mío, gracias. Gracias porque me haces confiar en mis planes futuros. Y me haces saber que mis pensamientos están yendo a ti en una forma correcta. Ahora solamente, Padre mío, te pido, me ayudes que me siga dando fuerza de voluntad para comenzar a hacer lo que creo que debo de hacer. Bendito sea el Señor. Gracias. Bendito sea el Señor. 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 del miedo y había una cinta que yo había mirado, me llamó tanto la atención cuando tú dijiste algo de miedo y dice el Señor, dice Santa Faustina, una vez el Señor me dijo, ¿por qué tienes miedo? El Señor le dice a Santa Faustina, ¿por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? No me agrada el alma que se deja llevar por sus inútiles temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad, la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que me pide, dice Santa Faustina. En cierta ocasión el Señor me dijo, el Señor le dice a Santa Faustina, hija mía, toma las gracias que la gente desprecia, toma cuantas puedas llevar. Y dice Santa Faustina, en aquel instante mi alma fue inundada del amor de Dios. Siento que estoy unida al Señor tan estrechamente que no encuentro palabras con las cuales podré expresar bien esta unión. Siento que todo lo que Dios tiene, todos los bienes, los tesoros, son míos, aunque me ocupo poco de ellos, ya que me basta solamente él, en él veo todo. Fuera de nada. No busco la felicidad fuera de mi interior, donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con él. Aquí existe mi relación más íntima con él. Aquí vivo con él. Con él segura. Aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con él. Amén.